¡Es el taparito! ¡ yaparito! Tammarendom para mujeres Cuando el Thena precisamente amarino ¡ たammarendoo! Si mi mujer me pide uno yo le pide dos one two menú dos mie inquietes yo le doy tres ichiään Lisermy a su cabeza yo no le rindo TSMA NIL 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tamarindo 1 2 3 Tamarindo 1 2 3 1 2 3 tamarindo 1 2 3 tamarindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!